Mi mamá, ella sabe tanto, puede encontrar información en cosas tan pequeñas y numerosas como las estrellas del cielo. Mi madre lo comprueba todo al detalle. No se le escapa nada. Es su forma de proteger a la gente. Mi padre es un verdadero superhéroe. Me dijo que hay gente que vende medicamentos falsos para ganar dinero. Pero estos medicamentos falsos son muy peligrosos. Así que mi padre ayuda a detener a estos traficantes para que todo el mundo pueda tener medicamentos de buena calidad. Me encanta cuando mi abuela me cuenta historias del pasado, sobre todo de mi bisabuelo. La abuela me cuenta que en aquella época se utilizaban sonidos y pitidos para enviar mensajes, como en las viejas películas. Hoy en día, la forma de investigar ha cambiado mucho. Van mucho más rápido para atrapar a los malos. Es como pasar del blanco y negro al color. Cada día mi padre trabaja para proteger el planeta. Y gracias a él me imagino un mundo en el que la gente cuide de la naturaleza, de los animales y proteja los bosques y los océanos. Ayudar a la gente a hacerlo es el trabajo de mi padre. Ayudar a la gente a hacerlo es el trabajo de mi padre.